Quiero solamente mencionarles que nuestra presencia en el Registro Agrario Nacional, que fue a petición del Presidente de la República, del Manuel López Obrador, es con la finalidad de que el gran rezago de trámites de los 32.000 núcleos agrarios que hay en el país, el Presidente pide que lo más pronto posible sea abatido ese rezago. Por eso, cuando me comunicó aquí el licenciado Miguel Arco que había documentación del año pasado, le dije, bueno, pues hay que entregarlo. Y quise hacerlo personalmente porque para mí es simbólico el hecho de que en este pueblo es la primera ocasión ya, como director en general del Registro Agrario, que tengo el gusto y el honor de entregar a ustedes la documentación que los acredita como propietarios de un crédito. Otra encomienda que ha dado el Presidente de la República es la lucha contra la corrupción, que no solo no permitan los actos de corrupción, sino que denunciemos, identifiquemos cuando se cometa algún ilícito que afecta a los intereses del pueblo. Tengan la seguridad de que nosotros venimos con esa determinación. Nuestro propósito es servir de manera permanente. Vamos a servir con cariño, con atención, con eficacia a la gente. Como decía hace un momento, es significativo para mí, como un funcionario que viene del pueblo, estar con la fuerza, estar con la gente.